La Municipalidad de Maipú celebra en grande el Día Internacional de la Mujer. El sábado 5 de marzo se lanzó la primera política local para ellas. La creación de la importante política pública fue a partir del estudio de temáticas que más de 7.000 mujeres manifestaron en el Congreso del año 2014. Invitar no solo a leerla, sino que también a reflexionarla, a poder participar de esa política, a hacer la carne todos los días, porque esto es una política que esperamos que sea transversal. No solamente una preocupación de la mujer, sino que una preocupación de la sociedad maipucina para aportar al desarrollo a la mujer, esta mujer que es responsable también del desarrollo que tiene esta comuna. Estamos muy contentos porque esta construcción colectiva que empezó ya hace dos años se materializa en un documento, que no solo es el documento en sí, sino el compromiso que expresa el alcalde como líder de la comuna en cómo poder generar y abrir los espacios al interior del municipio, generando el compromiso presupuestario para que estas iniciativas se vayan desarrollando y expresando en distintos proyectos. Y ese es el verdadero desafío. El lanzamiento contó con la presencia de referentes femeninas como la ex ministra presidenta del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, Paulina Urrutia, y la jueza de Chilevisión, Carmen Gloria Arroyo, quienes conversaron y valoraron esta iniciativa. Permite que esa política se vaya realizando periódicamente, en un lapso de unos 3, 5 años, y se vayan incorporando nuevas necesidades, nuevas visiones, lo que implica una dinámica social. Son 7.000 mujeres que se les preguntó qué querían, qué necesitaban, cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus ansiedades o sus carencias. Partiendo ahí, estamos ya maravillosos. Si esto se concreta en el futuro, en toda la ayuda que se ofrece a lo largo del proyecto, me parece que puede cambiar diametralmente la posición de la mujer dentro de la comunidad, y eso es lo que debiéramos tratar de hacer como país y a nivel mundial, tratar de llegar a esta igualdad que propone hoy la ONU en el Líder Internacional de la Mujer. Con la nueva política, se podrán beneficiar más de 295.000 maiposinas, las cuales podrán mejorar su calidad de vida, al tener ayuda para resolver inquietudes, aspiraciones y necesidades. Con esta participación, las mujeres pueden estar informadas, y es importante que se haga política con participación. Me gusta esta política de la mujer, que nosotros como mujer la llevamos. Siempre vamos a tener que luchar más con las mujeres, los derechos de la mujer. Me gustaría que hubiera más instituciones donde la mujer se pudiera refugiar. Un momento histórico para nuestra comuna, que marca el inicio de avances en materia de igualdad de género, entregando más oportunidades para que todas las maiposinas sean parte del desarrollo de una ciudad feliz.